Bien, y continuamos aquí en la 103.5 La Radio y estamos en comunicación telefónica con Agapito Blanco, concejal de la ciudad de Rosario, juntos por el Cambio Pro, quien, te comentaba ayer en este programa, propuso en el consejo lo que es el doble estacionamiento en algunas calles de la ciudad de Rosario. Muy buenos días, concejal, le habla Marcela de la 103.5 La Radio. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la oportunidad. Bien, bueno, ayer lo pasamos como noticia, la presentación acerca de la probabilidad del doble estacionamiento en Rosario. ¿Cómo sería, concejal? Básicamente lo que estamos planteando es que en todo el ejido de la ciudad de Rosario se pueda estacionar en ambas manos, con excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, calles que sean muy angostas, por ejemplo, 3 a 8 metros de ancho, calles donde circule el transporte público de pasajeros, calles donde haya ciclovías, calles de primera categoría como Pelegrini o Boronio, o aquellos lugares donde ingeniería de tránsito de la municipalidad determine que no es conveniente. Para todo el resto de la ciudad sería perfectamente factible que se pudiera estacionar en ambas manos, como ocurre hoy por hoy en muchos lugares de la ciudad, a las 24 horas del día, todo el año, como puede ser en la zona de Pichincha, de Salta al norte, Pueyrredón, Callao, Veramújica, Suipalla, Crespo. Son calles que hoy se pueden estacionar en ambas manos sin problema, o en el centro, calle Montevideo al fondo, o 9 de julio al floreo, perdón, Montevideo se puede estacionar en ambas manos, o en la zona de Chesorto, las transversales a Mendoza, se pueden estacionar en ambas manos durante todo el día. Hay muchos ejemplos en la ciudad donde eso fue exitoso, porque ha habido un aumento en el parque automotor que ha llevado a mucha gente que no tiene su propia cochera a tener que dejar el auto en la calle, ocupando un espacio de estacionamiento. Entonces, por hoy usted va a un barrio que no tiene centros comerciales o edificios públicos que puedan aglutinar gran cantidad de público y, sin embargo, no se puede estacionar, está toda la calle ocupada. Bueno, en ese sentido, creemos que hay muchos lugares de la ciudad, muchísimo, diría yo, el 70% de la ciudad donde no hay una afluencia de tránsito importante, que tranquilamente se pudiera estacionar en ambas manos. El proyecto tiene que ver con eso. Concejal, tengo una pregunta para hacerle que envían acá al WhatsApp de la radio. Y es una oyente que pregunta, ¿qué pasa en los lugares donde están las escuelas? Que muchas veces hacen hasta triple mano ahí, hasta triple estacionamiento algunos papis. ¿Qué va a pasar? Ahí es donde aparece la figura de ingeniería de tránsito. Eso lo decimos en aquellos lugares donde ingeniería de tránsito lo considere inconveniente. Esto tiene que ver no solamente con escuelas, sino con universidades o incluso con hospitales o reparticiones públicas, donde suele pasar eso. Bueno, ahí son esos lugares puntuales donde ingeniería de tránsito determinará si se puede o no se puede estacionar en ambas manos, independientemente de la problemática puntual que habrá que resolverla de otra manera. Pero, obviamente, ingeniería de tránsito es la que va a definir, en resumidas cuentas, cuáles son los lugares que se puede y cuáles no. Bien. Porque, obviamente, lo que buscamos, más allá de que haya más espacios de estacionamiento, también mayor fluidez en el tránsito. Porque es cierto que mucha gente está dando vuelta en un barrio para encontrar lugar para estacionar y está obstruyendo, de alguna manera, la fluidez del tránsito porque da vuelta y da vuelta y da vuelta. Bueno, esto también vendría a resolver el objetivo final, que es ese, ¿no? Bien. ¿Y el doble estacionamiento va a seguir siendo medido, como el de ahora, en algunas calles? Cuando el doble estacionamiento sea en el sector de estacionamiento medido, sí. Lo que pasa es que son muy poquitas las calles donde, aplicando la ordenanza, se va a poder estacionar en ambas manos y que sea medido. En este caso, por lo que estuvimos viendo, las únicas calles que permitiría doble estacionamiento y que a su vez es medido, es algún tramo de Cochabamba y algún tramo de Alvear. ¿Por qué digo algún tramo? Porque hay un tramo de Alvear donde hay circulación de colectivos, en ese caso no podría ser. Y en Cochabamba, si bien no hay colectivo, hay lugares donde, por ejemplo, está la AFIP. Entonces, en esos lugares hay mucha afluencia, lo que poco a poco planteaba usted, de auto en doble fila, bueno. Hay lugares donde no va a poder ser. En lo que es el sector de estacionamiento medido, yo digo que no va a llegar al 5% de las calles donde se va a poder. Ah, muy poquito. Muy poquito. Y una pregunta más le hago. ¿A partir de cuándo se comienza a tratar o creen que se va a comenzar a aplicar? El proyecto está en comisión, se va a empezar a discutir la semana que viene. Ahí iremos viendo qué voluntad o qué voluntad no hay por parte del resto de los concejales para poder lograr que este proyecto prospere. Es un proyecto, obviamente, que en el título es muy llamativo. Es decir, cuando un concejal escucha el título, es como que se retrae. ¿Qué está pasando acá? Pero bueno, una vez que uno lo explica y que lo analiza en profundidad, se entiende que es beneficioso para el ciudadano de la ciudad de Rosario, para los vecinos, para la fluidez del tránsito y, sobre todo, para que la gente pueda estacionar. Claro. Bien, concejal, muchísimas gracias por su atención, por atendernos. Y, como siempre, seguimos al lado de ustedes para poder informarle a la audiencia cuál es la actividad de nuestros concejales. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días. Buenos días. Y así pasaba entonces.